El presidente Martín Vizcarra es el hombre más poderoso del Perú. Según la última encuesta de poder difundida este domingo por la revista Semana Económica, de acuerdo al estudio realizado por Isos Perú, el mandatario obtuvo 94%, es decir, 30 puntos más, al respecto del agosto pasado. En tanto, el jefe del gabinete, César Villanueva y Keiko Fujimori, comparten el segundo lugar. Con 60%, la lideresa de Fuerza Popular registra un descenso de 21%. La tercera persona más poderosa es el presidente del Congreso, Daniel Zaraverri. Y la cuarta, el fiscal de la nación, Pedro Chávarri. La tercera persona más poderosa es el presidente del Congreso. La tercera persona más poderosa es el presidente del Congreso.